Hola changuitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al vlog de Nini Colas Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, recién aterrizado de Nueva York ¡Iramurra! ¡Ey! ¿Cómo están changuitos? Hoy vamos a jugar caricachupas con un mezcal que me traje de Oaxaca Que está buenísimo, delicioso Vamos a hacerlo así como en la versión súper rápido A ver quién es el que pierde, yo ya me puse un poquito borracho entonces Es miércoles, es la una de la tarde y esto es un poco indebido, pero bueno X somos chavos Y changos Pues empecemos Una, dos, tres Caricachupas Presentan Nombres de Cigarros Malboro Camel Delicados Lucky Strike Es que no fumo, wey No mames, es chingo Está rico, está suave, ¿no? Está rastosito Caricachupas Presenta Nombres de Teyboleras Por ejemplo Ana Yancy Deyanira Ana Clauditia Sabrina La Petani No, yo te lo sigo, wey, yo te estoy viendo rojo No, eso es la mitad del vaso, eso es sobre trampa No mames, son las una de la tarde Este, ¿cómo se llama? Recuerdo de Oaxaca mezcal, está muy bueno Wey, son como ocho tragos Yo quiero ir a vivirme a Oaxaca Ya Qué bueno mezcal, está bien Sí Nada más Caricachupas Presentan Nombres de Tiendas Por ejemplo Mixup Liverpool Palacio de Hierro Sax Sara Samuels Oxxo Sears Está berrón chingo 7-11 7-11 Ya los despertamos Chiquito Está leve Así Mira cómo me lo sigo Caricachupas Presenta Nombres de Países Que empiezan con la letra D Por ejemplo Dinamarca No No Qué poca No hay otro Dinosauria, wey No existe Eso es súper No La mitad La mitad La mitad No Mames Jesus Christ Lord Además parados O sea todavía si estuviéramos sentados Nos mareamos tan No voy a caer Caricachupas Presentan Nombres de Ciudades Por ejemplo Jalapa Torreón Monterrey Morelia Guadalajara Ixtapan Cancún Morelos Campeche Monclova Cuernavaca Nueva York No Se tardaste 8 turnos Es un poquito No es un poquito bueno Mira Claro que no O sea íbamos como 5 shots en 10 minutos Va a acabar Caricachupas Caricachupas Presenta Nombres de Plantas Por ejemplo Lo tienes Ay no mames Tú lo propusiste Tú No fue ni la primera Salud changos Pues qué bueno que estás en México tomando un poco de mezcal Está muy bueno eh Caricachupas Presentan Nombres de Películas Por ejemplo La sirenita Pulp Fiction El Mago de Oz Mullen Roche El Señor de los Anillos El Señor de los Anillos 2 50 Osta está bien El día después de mañana El Padrino El Padrino 2 El Padrino 3 El Padrino 4 No hay No existe No ha salido todavía No existe Ya me siento rojito Es tu chiquita Oh my God No Bueno está bien Solo porque es invitado Uff Llevamos casi Un cuarto de la botella Caricachupas Presenta Nombres de Alimentos Por ejemplo Sushi Hot Dogs Ensalada Ensalada Ay no ¿Por qué pasa? Eres el peor jugando Caricachupas Carne asada Por ejemplo Que bus ¿Qué le estamos haciendo a Irán? Se están chupando Claro Son las dos Hotcakes Ya 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 Perdí Un poquito No Toma la mitad Y el otro lo digamos Más que nunca Si Si Estás bien ¿Quieres algo? No 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 me olvidas que tenemos un mes Hoy Última ronda Última ronda Última ronda Caricachupas Presenta Nombres de Telenovelas Por ejemplo Amigos por siempre La gaviota Eso es una telenovela Eso es una telenovela Que estamos viviendo ahorita Exactamente Muy bien Muy bien Abraza muy fuerte No No sé telenovela Rebelde Rebelde 2 Ya perdí Ya ya perdí Ya perdí Pasen por el canal De Iram Que van a poder hacerlo Dando click En su carita Voy a tratar de poner Más videos Más seguidos Sobre todo Ahorita que estoy en México Quiero aprovechar Recuerden suscribirse A mi canal Aquí en mi carita Y irme en las redes sociales Que les van a estar apareciendo Por acá Y acá abajito Las Iram también Pues nos vemos Hasta la próxima Nos vemos changuitos Todos somos changos Chau Chau